Este sábado 14 de octubre a partir de las 9 y media de la mañana se llevará a cabo el acto inaugural de la temporada de cruceros 2023-2024 en el puerto de Golfito en la zona sur. La actividad la coordina el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico. Este sábado se tiene el arribo del crucero Cibur Adventure, un barco de expedición ultralujo. Tiene un diseño innovador completamente nuevo creado específicamente para el viajero de expedición de ultralujo. E incluye muchas características que han hecho que los barcos sean tan exitosos. Cuenta con 132 todos con terrazas, todo suite frente al mar. Una oferta nueva y emocionante con sus dos submarinos hechos a medida transportados a bordo. Que proporcionarán una vista inolvidable del mundo debajo de la superficie del océano. Los barcos también estarán diseñados para transportar kayak dobles, bicicletas de montaña y bicicletas eléctricas. Así como también otros aspectos que pueden acomodar a todos los pasajeros a bordo a la vez. Lo que permite una experiencia verdaderamente inmersiva. Sin lugar a dudas, la temporada de cruceros reactiva aún más la economía en el Cantón de Golfito. Sin lugar a dudas, la temporada de cruceros de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña. Sin lugar a dudas, la temporada de cruceros de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña y bicicletas de montaña.